Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Let's Play de Metal Gear Solid V. Estamos a punto de comenzar esta misión secundaria de Contacta a Emerick, en la cual debemos contactar con Emerick. Es una misión secundaria, pero ya hemos completado todas las misiones principales que tenemos disponibles y algo me dice que hasta que no desbloquemos, hasta que no completemos esta misión secundaria, pues no se nos desbloquearán nuevas misiones principales. He estado jugando bastante esas misiones principales que ya hemos jugado en la serie, bastantes horas, le he echado bastantes horas. El juego es muy rejugable y he desbloqueado cositas. La primera de ellas, lo visteis al final del capítulo de ayer, a Didi. Tenemos aquí a Didi, que tiene equipamiento, le podemos poner diferentes trajes, podemos desarrollar diferentes equipos y le otorga diferentes tipos de habilidades, pero me gusta así, me gusta desnudo, me gusta a pelo, nunca mejor dicho a pelo. Y también he conseguido el Fulton para extraer vehículos y este es mi primer vehículo extraído, este jeep, el cual le vamos a estrenar porque no lo he extraído nunca, o sea, nunca he hecho una nueva misión con el vehículo, así que le vamos a utilizar. Ya que no vamos a ir con el caballo, os voy a contar ahora una cosita sobre el caballo. El personaje, bueno, nada, patrón militar. Se llamaba patrón militar, ¿recordáis que os dije que iba con un camuflaje nuevo que me gustaba mucho? Pues es este y se llama patrón militar. También va el helicóptero con el mismo camo. Bueno, vamos a iniciar misión cuanto antes y ya os digo, bastantes cosas que he desbloqueado, no os lo he enseñado, bueno, lo podíais haber visto ahí en esa pantalla abajo de izquierda, teníamos el visor, el hydroid y el Fulton mejorados, nos falta un nivel para tenerlos al máximo ambos, o sea, todos, a los tres. Y el caballo, ahora os cuento lo que me ha pasado con el caballo. Vamos a ver qué nos depara esta misión secundaria. Norte de Kabul, Afganistán, una menos 20 de la madrugada. El Didi es una pasada, ¿eh? Didi es una auténtica pasada. He jugado con él y es una pasada. Además es muy bonito, tío. Es muy bonito. Y una habilidad, la habilidad principal, que es muy bestia. Es muy, muy bestia. Bueno, eso parece nuestro vehículo, ¿no? Eso parece nuestro vehículo. Nunca he hecho una inserción, nunca he comenzado una misión con un vehículo, así que no sabía si lo teníamos que solicitar por el hydroid a la Mother Base o... o aparecía directamente aquí y parece ser que empieza en tierra. Bueno, vamos a tomar tierra nosotros también. Me había pegado Didi un salto de 5 metros. Bueno, lo primero vamos a ver dónde estamos. Estamos muy lejos del objetivo. Mira, si os fijáis, este es el objetivo. Que parece ser que tan solo podemos entrar por esta entrada. Bueno, vamos a marcarlo. Vamos a marcar este cruce con Charlie. Y está a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. A ver dónde tenemos nosotros una carretera aquí enfrente, ¿no? Bueno, he salido con el vehículo porque sabía que íbamos a salir bastante lejos porque este es el punto de inserción más cercano a esa base, donde está retenido Emerick, que recordemos quiere desertar de oriente. Y ya estoy viendo un puesto de vigilancia. Bueno, venga, abajo Didi. Didi tiene una habilidad muy, muy heavy. Muy heavy, muy heavy. Detecta los aliados, o sea, los enemigos. Detecta suministros. Detecta de todo con el olfato. En un radio, en un radio de acción bastante, bastante bueno, ¿eh? Bastante, bastante bueno. ¿Por qué gruñes, hombre? Pórtate bien. Mira, ¿veis? Eso ya lo está marcando él. Joder. Vaya puesto, ¿no? Este tiene una B. Este tiene una C. Este tiene una habilidad interrogante. Este tiene dos Cs. Y vamos a ver el último que nos queda. Hombre, me gustaría pasar de aquí con el Jeep. Y pasar desapercibido porque realmente no... A no ser que este tenga una A. Pues no hay nada que merezca la pena aquí. Hombre, tienen habilidades de estas. Interrogante, que está muy bien. Bueno, voy a aprovechar este puesto que es una mierda. Para enseñaros una cosa, ¿vale? Le vamos a disparar aquí en el muslo. En el muslo, en el muslo, en el muslo, en el muslo. Y a ti por ahí mismo. Esto es algo que he descubierto jugando por mi cuenta. Si os fijáis están todos como si les hubiese picado un mosquito. Pero, a ver, esperamos unos segundos y se obra la magia. Y es algo que he descubierto que no me termina de gustar. Me parece muy sucio. Mira, ya empieza el primero, el segundo. Estos se alertan, pero no les da tiempo ni a llamar por radio, ni a sospechar de nada. Y todos al suelo. Me parece muy guarro, la verdad. Me parece muy guarro. Pero bueno, oye, si estás en un apuro o lo que sea, pues siempre viene bien. Bueno, no sé ni si extraerlos, porque eran un poco chuster. A ver, lo que sí que voy a hacer va a ser recoger un poquito todo lo que haya por aquí. Había un par de ellos con habilidades molonas. Que eso sí que los vamos a coger. Eso sí que los vamos a coger. No sé si este era uno de ellos. Sí. Pues venga, para arriba. Una cosa que he desbloqueado también muy molona es que el Fulton le hemos mejorado para llevarnos containers. Y los containers nos cuestan una pasta, pero... Este no tenía nada. Y este tampoco. ¿Cuál era el que tenía? Era el de la izquierda, ¿verdad? Bueno, este C sí que me lo voy a llevar, ¿eh? Este C sí que me lo voy a llevar. Y la torreta esa también. Vamos a desvalijar esto. Los containers cuestan una pasta. Una pasta extraerlos, que flipas. Pero merece la pena cuando encuentras los containers sacarlos, porque la verdad es que es un chute muy interesante, muy potente de suministro. La verdad es que es muy potente. Merece la pena el dinero que cuesta. Así que está bastante bien, está bastante bien. Vale. Pues esto lo vamos a dejar tal que así. No sé si este tenía una C. Este tenía una B. No me he fijado en la B esa. Vamos a extraerlos a todos, ya que estamos. Vamos a extraerlos a todos. Además, estamos en una misión secundaria. No sé muy bien lo que tendremos que hacer allí. Pero si es una secundaria, intuyo que no será muy larga. Así que, mira. Vamos haciendo cositas y con la calma. Bueno, misión secundaria. No sé muy bien. Está estructurado de una manera muy extraña el juego. Porque esto no me parece ninguna misión secundaria. De hecho, me parece el comienzo del juego. Me parece que aquí está el comienzo del juego. Despliegue mercenarios. Nos acaban de ingresar 40.000 pavos. Muy bien. Vengamos, Didi. Didi está muy, muy fuerte. Os lo digo. Didi... Es salvaje. Completamente salvaje. Y... Me temo lo peor con Didi. Me temo lo peor. Porque recordad que os decía que... Que os iba a contar algo sobre el caballo, ¿verdad? El caballo, desde mi punto de vista y seguramente desde el punto de vista de muchos de vosotros, los que estéis jugando, pues... O los que estéis viendo la serie. No proporcionaba nada especial, ¿no? Excepto que podíamos ir un poquito más rápido de un sitio a otro. O podíamos colocarlo en medio de una carretera. Para que nos hiciese de... De señuelo. Pero si tengo desactivado... ¡Lol! ¡Lol! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Qué cojones! Hostia, habéis... Habéis escuchado como ha tardado en llegar la bala. Debería haber sido al revés. Debería ser al revés. Debería llegar antes la bala que el sonido. Interesante. 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 Ahora os cuento algo que no habéis visto en la serie. Es lo único... Bueno, es lo único. Es lo que... Lo único que... Que creo que tiene cierta relevancia. Pero es que fue un comentario. Fue únicamente un comentario. Episodio 11. Oculto en el silencio. Nos manda a una principal ya, ¿eh? Fue un comentario en un entreacto. Fue un simple comentario en un entreacto. No fue nada más. ¿Estás bien? ¿Podría ser ese sniper? ¡Quiet! ¡Quiet! ¡Nos asesino silencio! ¿Dónde está el punto de sniping? ¡Boss! Focúrese en tu objetivo. Necesitas hacer contacto con Emmerich. ¡Vale a la zona de la sniper y vayas a la planta de poder de Sirac! ¡Claro! Eso se dice muy fácil. ¿Y ahora qué? Está tarareando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Estoy viendo una cigüeña, ¿eh, tío? Ahí, al lado de mi cámara. Mira, la deberíais ver ahí. Una cigüeña, tío. Y si seguimos a Didi, los animales son listos. ¿Y si vamos por el río? Todos son easy, easy, easy. Easy, easy. Bueno, pues venga. Mientras vamos aquí flanqueando, os comento. El caballo me resultó un poco... Yo decía, si es que no nos vale para nada. Simplemente nos lleva de un sitio a otro más rápido. Un poquito más rápido y tal. No os dais cuenta de lo rápido que va el caballo hasta que no le tenéis, tío. El caballo va muy rápido. A cortas distancias echando hostias. ¿Dónde vas, Didi? Que te va a volar la cabeza. Ah, que vayamos allí. Yo voy a seguir a Didi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde vamos, Didi? Yo te sigo. ¿Allí? Hombre, no me parece el mejor sitio del mundo, ¿sabes? Pero bueno. Espérate. Uf, ¿habéis visto el polvo salir de saltar de la roca? ¿Cómo ha apurado ahí el tiro, la pava, macho? Os comentaba el tema del comentario que hicieron sobre Quiet es que había un francotirado en Afganistán que no se veía. Solamente veían los cadáveres que dejaba. Y le llamaban Quiet. Y... No sé si subir por aquí. Pero fue un simple comentario en el helicóptero. No fue ni siquiera una cinemática ni nada. Por eso no lo consideré excesivamente importante, ¿no? Bueno, lo consideré por... Le di la importancia que tenía, era un comentario. Que está... Está tarareando la... La canción de Quiet. A ver qué tararea. Por cierto, la actriz, la que he utilizado de modelo y de cantante también. Es la intérprete del tema de Quiet Son. ¿Cómo se llamaba? Stephanie Johnson. O Josten. No me acuerdo cómo se llamaba. Es guapísima, tío. Es dolorosamente guapa, tío. Vale, ¿y qué se supone que tenemos que hacer contigo, Quiet, cariño? ¿Tenemos que subir a Arte Manduka o qué? O irnos. Nos han dicho que nos concentremos en contactar con Emmerich. ¿Qué te pasa, Didi? Hostia, para mí. Zero visibility. Si no puedes marcarlo, no tienes una oportunidad. ¡Sigue fuerte! Y no me he traído el francotirador, tío. Hoy no me he traído el francotirador, tío. Hoy no me he traído el francotirador. Es que, es que... Ahí hay escaleras, ¿eh? Ahí sí que le podemos subir. Pero claro, si nos va a cambiar de posición... Madre mía, estás envenenada. Estás envenenadísima. Vamos, vamos, vamos. No ladres, ¿eh? Quédate quietecito. Manténlos ocupados. No silba. ¿Cómo era para decirle a...? Ah, mira, esto no lo he probado nunca, lo del sonar. No sé... Didi está ahí entre las amapolas tan ricamente. No sé cómo decirle a Didi que se esté quieta aquí. Quédate quieto. No me ladres. Es que no le quiero disparar con munición letal. Quiet, 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 quiet. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Elimina a la francotiradora llamada Quiet. Elimina. Mira, tío. Munición letal. Y ya está. Va, tío. Es precioso el juego, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Ah, está allí. No sé si es un diamante o... He visto ahí algún resplandor. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, tío Qué divertido Mira, por ahí hay polvo Me va a dar la cabeza Me gustaría pensar que no la estoy cagando, pero bueno Eh, no sé Me puede haber traído el francotirador Tranquilizante, joder No quiero gastar munición a lo tonto Es que no le quitamos apenas vida, eh No le quitamos apenas vida ¿Dónde va? Uh, esto no me gusta ¿What? ¿Dónde está Didi? No No, 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 no No la veo, no la veo, no la veo, no la veo Me ha perdonado mucho la vida ahí, eh Se está haciendo derrogar la amiga, eh Mírala donde va Joder, me podría haber traído el puto francotirador Oye, ¿no se puede solicitar por el Hydroid? Nah, no se podrá seguramente Los vehículos sí, pero No me molan nada esos destellos, eh Vamos para allá Vamos bastante bien de munición, eh ¿Dónde está? Joder, esto sí que ha sido inesperado, macho No, 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 no Joder, es que fíjate Nosotros le damos tiros aquí Y ella nos ha dado un tiro Nos ha dejado bailando, eh ¿Dónde vas? ¿Pero qué ha hecho? No me gusta aquí, estoy muy expuesto, eh ¿Me escucháis? Eso nunca Bueno, eso nunca lo digo Y hace un par de misiones tuve que Tuve que desistir Tuve que desistir y dejar unos prisioneros Cautivos porque no podía hacer más Pero no, señor Esos prisioneros no tenían las tetas que tiene Quayen A ver ¿Por qué tú me ves y yo a ti no? ¿Por qué tú a mí me ves y yo a ti no? ¿Dónde demonios estás? Vale ¿Dónde demonios estás? Me ha parecido ver el destello Pero no me he quedado perfectamente con el Con el sitio ¿Sabes lo que quiero? Lo que quiero es Golpearla O sea Darla un par de impactos Que se desestabilice E intentar hacerla cuerpo a cuerpo ¿Dónde está, tío? No ¿Por qué me ve? Mírala Mira, ¿veis? ¿Veis que se cae ahí? Ahí La quiero intentar hacer CQC Joder, ¿por qué no me habré traído el maldito francotirador? Sí Pues la voy a hacer CQC Por los cojones La voy a hacer CQC ¿Dónde demonios estás? Desde aquí nos ve ¿Dónde estás? Vale, te vi Me vas a hacer ir para allá Para ahora Hacerme volver otra vez, ¿verdad? Porque te estás riendo de mí Igual que todos vosotros Supongo que estaréis aquí descojorando Seguramente hay una forma más fácil de matarla Pero Mi cerebro ahora mismo No me la No me la ofrece Como alternativa Mírala Guau, ahí ha pillado Ha pillado muy bien Joder, tronco De verdad No, no, no No, 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 no Quita a Didi Mira, Didi también se tumba A ver si la vemos desde aquí Lo primero Eso para empezar ¿Dónde demonios estás? Te juro que no estoy No veo el destello, ¿eh? Me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar Vale, si ha dado ahí Tiene que estar justamente allí Pero no la veo Vale, creo que sí que la veo No, no la veo porque Dame el destello Sí, 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 sí Era eso que a lo que he disparado Era ella Tío, este escenario es precioso, ¿eh? Es brutal Bueno, pues nos quedan dos cargadores Con la bromi, ¿eh? Mira, por allí va corriendo A ver, quiet Cariño Estás a puntito de caramelo ya Hija de satanás Ven hacia mí Igual que antes Que te cruja Ahora sí que no quiero Desperdiciar munición La tenemos muy a puntito De caramelo Mira, mira Por ahí va, por ahí va No, hombre No, no, no Pero bueno Guarda eso, hombre No Guarda la pistola, Snake Eso es ¿Qué pasa? ¿Qué bien se lo tienen que haber pasado en...? Vamos a descubrir lo que realmente es. Esto es demasiado peligroso. ¡Muyela! No trajela a nuestra casa. Esta es la decisión del boss. Le enviaré al chopper. Boss, sabes que siempre tengo tu espalda. Pero si la traes aquí... ...puedo haberla matado. Pues... ...se la podrá... ...se la podrá matar. Yo voto por... ...voto por nada, si es que nos obligan. Vamos a ver qué nos depara esto. Emmerick tendrá que esperar. Emmerick tendrá que esperar. ¿Se la podrá matar? Supongo... Hombre, sería un poco bestia, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. De hecho, me gustaría... ...me gustaría jugar una... ...una futura vuelta matándola. A ver qué... ...qué posibilidades nos... ...de qué posibilidades nos privan, ¿no? Podría decirles de algún modo. Digo, se lo tienen que haber pasado muy bien en las... ...en las sesiones de captura de movimiento. Se lo tienen que haber pasado muy bien. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo dije, lo dije. Gracias. Lo dije. 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 sentir que tenía esa posibilidad, esa decisión en mis manos. Otra cosa que me gusta es que parece que estamos empezando ya a abrir lo que viene siendo el propio juego, el argumento, la trama, porque hasta ahora ya os digo que tenía la sensación es que hacías misiones para la organización, para Diamond Dogs, mejorabas la Mother Base y todo esto y está muy bien, está muy entretenido, de hecho ya os digo le he echado muchísimas horas, es muy rejugable, es muy divertido, es muy adictivo, es realmente muy adictivo el tema de mejorar toda la Mother Base, realmente esto te ofrece muchísimas posibilidades a la hora de afrontar las misiones de uno u otro modo como tú quieras, puedes hacer una cosa u otra, lo que se te pasa por la cabeza normalmente puedes hacerlo y eso es magia, eso es magia la verdad, es muy divertido, es muy adictivo y es realmente muy muy rejugable y no aburre, a mi al menos en esas 44 horas, bueno 40 horas o lo que sean, sabéis que hay por ahí algunas horas que son de, que me he quedado dormido, pero en esas aproximadamente 40 horas he hecho 10 misiones, he repetido 10 misiones, de hecho el prólogo no lo contéis, no contéis la de Honeybee porque me pareció pesadísima, hay 3 o 4 que no he hecho, o sea en total serán unas 6 misiones las que he repetido o 5 y en esas 5 misiones he invertido las 40 horas excepto el tiempo que he invertido evidentemente en hacer los capítulos para la serie, en ir avanzando en la historia, no he hecho secundarias, no he hecho nada, simplemente en 4 o 5 capítulos en 4 o 5 misiones principales he invertido unas 40 horas, me parece cuanto menos una muestra de que da mucho de si el juego a nivel de rejugabilidad, así que lo vamos a ir dejando por aquí parece ser que ya os digo que aquí empieza Metal Gear Solid V y vamos a pasarlo muy bien hasta la próxima, chao chao